Y sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. Gracias a él se han salvado 450.000 vidas. Tenemos la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Según sus cálculos, si eso es con 50.000, con 10 veces más que hubiésemos tenido. La mayor tasa de mortalidad de la galaxia sideral. ¿Pero qué está diciendo este señor? No hay ni una brinda, ni una brinda de remordimiento en lo que él hace. Bueno, vamos a ver cómo estamos de verdad en cifras de fallecidos. Teniendo en cuenta a Fernando Simón, que se le van cayendo los muertos, dice 12.000, 13.000 personas, no sé dónde meterlos. Bueno, estos datos son del Instituto Nacional de Estadística, del INE. Lo único que hace son coger los datos de los registros civiles donde se inscribe, y esta persona ha fallecido, y los mete en una encuesta, los mete en este sistema de recuento. ¿Qué es lo que marcan? Lo que hemos puesto arriba, en cada una de estas dos celdas, que es simplemente la serie cronológica continuada, es el año 2020 comparado con el 19. O yo estoy muy equivocado, o el único factor adicional de mortalidad que ha habido este año con respecto al año pasado, ha sido el coronavirus. Por lo tanto, el exceso de muertes, ¿por qué pueden ser? Pues evidentemente por el coronavirus, ¿vale? ¿Te puedes equivocar? Pues sí, 500 arriba, 500 abajo, fin. No hay otro factor adicional de mortalidad. Y atención a lo que sale de estas cifras, ¿vale? Porque lo que sale de estas cifras, empezamos en la semana 9, esto era el 24 de febrero, ¿vale? El 24 de febrero, semana 9, de 2020 y de 2019. Atención porque empezamos incluso con una mortalidad más baja que la que teníamos en el 19. Y en el momento en que se empieza a materializar el coronavirus, se empieza a disparar. Pasamos de mortalidades de 7.000 personas por semana a mortalidades de 8.600, 9.200, 12.600, 19.184 y va encrechendo. Atención a la diferencia con respecto al 19. Se disparaban y se duplicaban más que se llegaban a duplicar, ¿vale? Se va acumulando. Pasamos a la siguiente parte y llegamos hasta la semana 23. Y en la semana 21 era más o menos, más o menos, la fecha del 24 de mayo. Atención a cómo seguían rampantes las cifras de mortalidad. Si lo cogemos hasta aquí, que es donde ha habido un efecto clarísimo de mortalidad por parte del coronavirus, ¿saben cuál es la cifra que aparece? No aparecen los 28.000 que acaba de decir Fernando Simón. No, 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 no. Aparecen 47.194 personas fallecidas en exceso con respecto al año 2019. Señor Pedro Sánchez, ¿cuántas vidas ha salvado usted? Señor Fernando Simón, ¿cuántas vidas ha salvado? Si han muerto este año, durante el periodo del coronavirus, 47.194 personas más que el año pasado, ¿a qué se puede deber? ¿Se deberá el coronavirus? Es decir, ustedes están escondiendo 20.000 muertes. 20.000 muertes están escondiendo estadísticamente. Por cierto, las están escondiendo por lo que estaba diciendo Percival. ¿Por qué de esa manera no aparece en el ranking internacional que somos el país con la peor gestión humanitaria y sanitaria de todo el planeta en materia de coronavirus? Pero también lo están haciendo por otra cosa que encaja perfectamente con su catadura moral. Porque de esa manera, al no reconocerlos, no les piensan pagar ustedes las indemnizaciones que les corresponderían. Cuando vayan resolviéndose los casos, se va a ir viendo que ustedes van a tener que pagar. Y no les quieren reconocer el hecho de que se hayan muerto por coronavirus. Porque de esa manera les están negando incluso el derecho a reclamar el dinero por la atención que no han recibido. Así estamos, así estamos. Quiero que veamos otra declaración más de Fernando Simón para cerrar esta historia. Porque aquí vuelve a hacer un alarde de los suyos, de esta incapacidad que tiene este señor para decir algo concreto. Aquí también va mostrando que es que íbamos cambiando la dinámica de recuento. Atención. El cambio de sistema de vigilancia y la necesidad de actualizar los datos de todos los casos registrados en las bases de datos durante el pico de la pandemia, en el que no había capacidad física ni de tiempo para poder rellenar completamente las fichas, hicieron que se tomara la decisión ante la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables, congelarlos hasta que todos estos datos se pudieran realmente consolidar, actualizar.